Si me ibas a dejar ¿Por qué paraste tanto tiempo? Si me ibas a dejar ¿Por qué paraste tanto tiempo? ¿A qué te quedara la pastilla en mi vida? Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti ¿Por qué paraste tanto tiempo? ¿A qué te quedara la pastilla en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡La tuiva, tuiva! ¡Extrella Azul y te canta Pascual y yo! ¡Vamos! 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 ¡Tanta, Perú! ¡Oye, Tata! ¡Salud, Tata! ¡Si me ibas a dejar! ¡Si me ibas a dejar! ¡Si me ibas a dejar! ¡Por qué paraste tanto tiempo! ¡A que llevamos la vida! ¡Si me ibas a dejar! ¡Si me ibas a dejar! No se lo ha pasado, no se lo ha pasado No se lo ha pasado ni la letra más No puedo ni la letra más Y los manos arriba, ¡eh! ¡eh! Y los manos arriba, ¡eh! ¡eh! Y los manos arriba, ¡eh! ¡eh! ¡Ey! ¡eh! Si me ibas y a dejar Por que esperaba Están yo tiempo A que te hubiera más que a mi vida ¡eh! Ahora no puedo vivir Sin ti ¡Ay! ¿Qué será? ¡A de mí! Están bienes y tristecias Aunque amé de Dios Los amores No se puede olvidar ni jamás No se puede olvidar ni jamás Guapa, guapa Ya no puedo ni sentir Tu me sin antes perdonado Ahora dime ¿Cómo puedo olvidarte? La mirada de eso no se va a olvidar de ti Guapa, guapa Ya no puedo ni sentir Tu me sin antes perdonado Ahora dime ¿Cómo puedo olvidarte? La mirada de eso no se va a olvidar de ti A olvidarme de ti A la letra mío, Santiago A las señores vales Ahora sí ¡Ven a que para! ¡Eeeh! El día que yo muera Ha dejado una cruz de marcada Ahí estará mi nombre que me descansa Banco Alillo coronado Es por eso que pide al escanto Para que nunca me olvides Para que nunca me olvides No, no, no Clavelito, Clavelito Algún día yo me iré Clavelito, Clavelito El día que yo me muera La vida es una sola ¡Vamos! ¡Vamos! Clavelito, Clavelito Clavelito, Clavelito Me ha caído el agua del camino más triste Ya no me miras Clavelito, Clavelito Me ha caído el agua del camino más triste Ya no me miras Me he de ahí Ya no me voy a volver En la puerta de otra casa Ya no me has dormido Me he de ahí Ya no me voy a volver En la puerta de otra casa Ya no me has dormido ¡Abra! Me he de ahí Ya no me voy a volver En la puerta de otra casa Ya no me has dormido Me he de ahí Ya no me voy a volver En la puerta de otra casa Ya no me voy a volver Ya no me voy a volver Ja, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Entonces ¡Gracias! 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 ¡La voz original! ¡Muchas gracias a todos ustedes! A la princesita Copacabana A los debutos ¡Edgar! ¡Suscríbete al canal!